El ex candidato presidencial Gabriel Cuadri causó polémica luego de que asegurará que si México no tuviera que cargar con Guerrero. Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio. Gabriel Cuadri realizó el comentario a través de Twitter, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Ante esto usuarios de redes sociales se indignaron y calificaron la declaración de ofensiva y desacertada. Mientras que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que el comentario es inaceptable y ofensivo y le exigió una disculpa pública a todos los oaxaqueños. El ex legislador federal y actual diputado local, por el partido Morena, Ozón Cuevas Córdoba, respondió que el comentario era estúpido. Con todo respeto, su comentario es estúpido, perdón, va sin respeto para ti Cuadri. ¡Suscríbete al canal!